Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Hola que tal a todos, bienvenido a tu vuelta al canal, salen perros, salen tu vuelta en un nuevo episodio de Castlevania, kind and fair, bueno Castlevania sin forma de night, kind and fair Y bueno, cambié de control chicos, porque de plano no podía ya con el pilas box, me estaba muriendo por dentro de lo incómodo que es jugar con ese control Y pasó algo, se acuerdan que les dije que podía hacer el glitch del hada y el bibliotecario usando las gemas, pues ya no funciona porque ya hablé con el bibliotecario Así que vi que la gente me dijo que usara el glitch, pero ahora si lo voy a usar, pero cuando consigan las fadas gemelas Ahorita lo que estoy pensando es hacia donde demonios voy a tener que ir en ese caso, porque ya no tengo caminos Me dan ganas de regresar por la entrada principal y ver si puedo ir al coliseo, a ver si puedo conseguir algo distinto Ya que es bastante peligroso subir, ahorita estoy jugando ya con el mando de la play chicos, ya es mucho más fácil, ya incluso puedo hacer más fácil las habilidades especiales O sea, por ejemplo hacer esto, o sea, con el de pilas box no puedo, es que es imposible Pero es que como que tiene deal, es que no tengo ni idea, bueno, estoy jugando con ese mando y debería ir un poco mejor Debería ir un poco mejor, no creo que vaya al 100%, pero estaría, está de maravilla esto Lo malo es que no puedo hacer esto porque tengo miedo de que se desconecte porque el cable es una porquería Tengo un cable que no es el original y pues me da fallos y pues me siento un poquito incómodo Vamos a ver, estos enemigos también no son unos cerdos, pero Me gustaría saber, debería conseguir el objeto de... para saber cuánta vida le quitas Hay que tener un nivel muy alto, 46 de vida, perfecto, es que te digo, están mamadísimos Lo que dice mamadísimos, lo que le sigue A ver, no Es que quiero, quiero hacer algo, pero no me deja, me da, me da miedo que me pegue Quiero hacer el soul steal, pero me da miedo que me pegue Joder No A ver Chicos, me da un montón de miedo que me pegue, a ver, me voy a alejar, me voy a alejar mejor No, 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 no le alcanza a pegar Es que me da mucho miedo que me pegue A ver Perfecto, eh, qué buen movimiento Joder Está difícil, eh, está muy difícil, voy a tener que ir muy, muy despacio Tragándome los enemigos poco a poco, pero con cuidadito, porque coño, su madre, cómo quitan vida A ver, están las hachas, papá, las hachas sirven, pero si les pegas, güey, si no les pegas, ahí es Ok, ahí, ahí Madre Me están pegando una chinga, ayuda Ah Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, perfecto ¿What? ¿Será zorra? Apareció por el otro lado la esta, me están esperando, eh Buenas tardes, dicen Quiero, quiero sexo anal con el joven, el joven de pelo, de pelo güero Pobre Aloka, recibiendo follas desde tiempo inmemorial No sé cómo me pegó ¿Qué está pasando? Policía Policía, quiero, quiero una respuesta bien, eh Quiero una respuesta legal ¿De qué está pasando aquí? Me están golpeando y me sacan 600 kilómetros al aire y no puedo hacer nada Por dónde será más fácil, en serio ¿Debería levelear? Ese sería un buen método para poder avanzar Pero quiero que todo sea en cámara Nada de leveleos fuera de cámara Me va a matar si me pega otra vez, ¿verdad? Es que me da mucho pánico acercarme Voy, 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 voy Voy con el Jesús en la boca, eh Voy, voy, voy Pero temeroso, temeroso de verdad De que me van a matar en cualquier momento Voy, pero Uf A ver, este es más fácil porque me puedo subir aquí Y pegar unas buenas nalgaditas Sí, enséñanos nalga, por favor Enséñanos una buena nalguita Porque papá está asustado ¿Qué nivel tendrán esos gaseos también? Voy con todo el cuidado del mundo Pero aún así hay una posibilidad de que me maten Es que voy a ir al coliseo Ay, pero Es peor No puedes ir al coliseo bien todavía ¿Por qué? Porque no tengo el hombre lobo ¿Cómo puedo llegar al coliseo? Debería al coliseo para ir a conseguir la shield road Voy a hacer Voy a tratar de equilibrar el juego, chicos ¿Qué es de equilibrar el juego? Usando la shield road A ver ya Voy a tener que regresar por el Por la habilidad del lobo Me jodo Voy a grabar, eh Ahorita que pueda voy a grabar Ahí está, perfecto Mira, ya voy más dominado Estoy dominando ya el juego Me siento más cómodo con ese control Es súper más equilibrado en cuanto a movimientos Sí recibe mis órdenes Que eso ya me pone palote Cosa que el otro control No me servía para nada Pero este me está funcionando Aún así hay posibilidades de golpes severos Porque tengo miedo Es la sensación de que cualquier enemigo Te mata de solamente un golpe Ahí está ¡Puta! Me he sacado Es que salgo volando 30 kilómetros Todo por dejar la configuración De que el daño El daño te saque volando Aunque se puede utilizar para hacer trampa Pero no lo estoy usando de esa manera legal Soy nivel 11 No tengo nada de daño Quiero una espada Quiero algo bueno, chicos Quiero algo bueno para poder equilibrar esta porquería Debería a los cuartos de all rocks Usando un glitch también Pero no sé Es que no siento que sea más legal Aunque podremos usarlo Para llegar rápidamente usando el murciélago Pero comparemos la habilidad del murciélago Falta avanzar todavía aquí Y tratar de matar a estos perros Que no me vuelvan a meter una follada A ver si no me matan Es que voy con cuidado A ver Con cuidado No Es que todo es insta-kill En el momento que mi personaje ya iba a saltar Automáticamente muerto Es que no puedo hacer nada, chicos Es vida o muerte Todo aquí es vida o muerte Vida o muerte Y siempre veis muerte Todo es muerte aquí 10 minutos innecesariamente del video Chicos, lo malo de este control Es que tengo que estar saliendo Bueno, del OBS y este juego Es que tengo que estar saliendo Y entrando otra vez Si es un coñazo Voy abriendo otra vez el juego Y vamos a darle otra vez Debería copiar mi data Y moverla hacia el disco duro Bueno, hasta la memory card De este lado Porque es un coñazo estar metiendo al menú Y volver a entrar Y volver a salir Porque voy a estar haciendo esto cada rato Entrando y saliendo cada 3 minutos Porque me están pegando una super chinga No puedo avanzar Por ningún lado Debería equilibrar el juego Debería equilibrarlo haciendo trampa Pero pues no sé A ver Voy a tratar de subir Y conseguir el alma del lobo Y regresar a esta zona Es que Esto ya son desafíos De tener que ir con cuidado Tener que ir con toda la Con toda la grima de que van a matar Todo creo que quede en cámara Porque luego en peor Estoy trampa No, wey Estamos jugando legal El problema es que la legalidad Puede terminar mal Lo malo es que subí un par de levels Y los acabo de perder todos Perfecto A esos de los maté fácil A esos de arriba No sé cómo me va a ir Pero voy por lento Voy super lento, chicos Voy a tratar de equilibrar Los papeles Para que papá gane Estamos subiendo bastantes levels aquí Porque los enemigos Están bastante tochos Pero Yo creo que sí Vamos a meter su chinga A ver Eh Espérame A ver Ahí está Voy a tener que empezar A hacer habilidades mágicas Porque es la única forma De sobrevivir Con estos hijos de puta Eh No, no, no No me cae en la cabeza Cuánto tienen de vida, eh Cuánto tienen de vida Es mi pregunta No Voy con cuidado No, no, no Yo ya no juego Yo ya voy lento, chicos Voy a jugar a estilo no-heater Porque, joder Es un coñazo Mira, es que Cómo resiste el hijo de perra, eh A ver Miren Vamos a ver la experiencia Tengo Me faltan 544 para subir de nivel Estoy en nivel 10 ¿Cuánta experiencia da? Ojalá dé más experiencia, eh De la que debería No, no Nada más suena Cómo le pego Pero aún así No hay posibilidades De ganar al 100 En el momento que le da La, la, la La chicha De repente Me empieza a atacar al loco Puede pasar No sé Que no sé Dónde va a ir Es que me da pánico Me da mucho pánico Es que ya me mataron Muchas veces Putas armaduras De color azul Ahí está Por pura magia Mi equilibrio Es ir full magia Pero aún así Me estoy quedando Sin elementos Joder No, no, no Tranquilo, tranquilo La vez pasada Lo maté, ¿verdad? Pero No había llegado aquí Que idiota Lo estoy confundiendo Con un Con el gameplay De casa Se supone que estamos Haciendo en directos No soy idiota No, no, no Yo me alejo No quiero, no quiero problemas Mi pregunta real Es cuánto tienen de HP Me lo podría saltar Podría saltármelo Pero Quiero saber La verdadera experiencia Que te da Porque quita 246 de daño ¿Cuánto tiene de nivel? Ya quiero tener Un HP Un HP básico Un HP real Un HP básico De poder aguantar Un 2, 3 golpes Porque nomás aguanto Un golpe y me matan Es un coñazo Me tienen hasta Aterrorizado ya Vamos a ser cuculladito Es que Me dan O sea Tengo la habilidad ya preparada Y justamente la voy a ejecutar Justo, justo, justo Cuando ya la voy a ejecutar Me da miedo De que me vaya a pegar Es que No, es que no le quito nada ¿Cuánto le estaré quitando Realmente? No Míralo 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 Mírala Mírala que puta Mírala que zorra Me van a saltármela Ya Soy de plano A punto de saltármela No Ahora se ve el hacha culera Lo peor del caso Es que estoy haciendo Todo esto Para que un hijo de puta Arriba me mate Mi victoria Mi victoria Royal va a ser Pasarme esta zona Y activar el ascensor Si activo el ascensor Es win para mí Ya le estoy pillando A las Ya le estoy pillando A la hitbox ¿Cuánto tiene HP? En serio Necesito una respuesta Pues salí a volver Con el bibliotecario A preguntarle ¿Cuánto tiene HP? Me asusté Me asusté Pensé que me iba a pegar Me asusté un montón Dije ya me pegó Estoy a un toque Es que es un toque O sea Si quitara 100 Me lo creería Pero 144 Es una tontería A ver ¿Cuánto tiene HP? Por el amor de Dios Alguien Esto es dificultad artificial De más Ya me estoy hartando Eso ya es trampa Tres años Tres años Tres años Eso es como si nada Eso no me acerco Ni huevos Perfecto Level up ¿Saben qué es lo Pero en el caso? No me dio experiencia Apenas acabo De subir de nivel Al fin Y acabo de matar Y acabo de matar A un Axelor Que tiene como 500 mil De vida Eso no está bien Equilibrado Está mal hecho A ver Voy a jugar con inteligencia Las medusas No sé cuánto quiten Y voy a hacer esto O sea Voy con cuidado Este básicamente Es simplemente Ser inteligente Y manipular el juego A tu favor Mi favor es ir a Usar el teleport Regresar Y grabar Y volver a esta zona Porque es la única forma Que se me ocurre De que no me vayan a matar O algo más Estoy asegurando De que si me matan Pues ya pasé Este desgraciado Y no me puedan volver a matar Eso básicamente Tienes que hacerte Un mapeo total De mental En donde Hacia donde vas O que quieres hacer Por este caso Mi primera misión Va a ser llegar al coliseo Y tratar de conseguir Otro objeto Llegar a este Bajar a este Perfecto Los zombies No son muy resistentes Son bastante fáciles De matar Así que estamos bien Dentro de lo que acaba Estamos seguros En esta zona Ya grabo aquí Ya si me matan Pues regreso Y es más fácil de hacerlo Que desde la otra zona Que me puedan matar Yo solamente un golpe Que igual no sé Cuánto quiten los zombies Pero hay que quitar bastante también Ya con el doppelganger Asesinado Pues ya es menos Pero es que no dan Casi experiencia Por ejemplo Mira 146 para subir de nivel Perfecto Si dan más experiencia Voy súper rápido Qué cómodo Juegar con este puto control En serio Yo lo siento Por más que me quieras Vender el control de Xbox Me gusta el control de Xbox Por su tamaño Pero Joder Qué mala onda Que las membranas Duren dos días Lo siento Y no simplemente Lo digo yo Hay gente que realmente Le gusta mucho La consola de Xbox Me dicen Me tengo que comprar un manto Cada un año O cada dos años A veces Pero son de De machacarle horas No crean que juega Dos días Y ya Le mete horas Ese del Kutlax Cuatro Cuatro Y me saca volando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Atro es muy fuerte? Este no es muy fuerte ¿Debería intentar que me dé la Holy Sword? Debería Este no es tan fuerte Como el otro Hijoputa Ese es débil Comparado con el otro ¿Aquí hay un punto de guarda Acá arriba? Voy a grabar acá arriba No, no, no Yo voy a esa Ah, es cierto Pero aquí No, no, no Relajados Y ahí va a ser algo estúpido Y va a decir Mira, ¿Puedo usar la medusa Para llegar a esta zona? No lo hagas Porque en el momento Que haga esa estupidez Voy a salir volando Y me voy a terminar matando Me voy a terminar matando No, no, no Con inteligencia Pero con inteligencia Juega, juega con inteligencia Trata de manipular bien Trata de ver Qué vas a hacer Qué movimiento vas a hacer Y cualquier movimiento Puede ser Eh, desastroso Estaba viendo ahorita Que está lo del reto LATAM o algo así Que van a hacer aquí En México De, bueno Que eran los youtubers Latinoamericanos Quiero que quedan Ocho lugares Creo que había leído Del, del tweet Del youtuber Bueno, del streamer Alcamón Pero He visto un montón de gente Que, bueno Dice que si quieres apuntarte Te puedes apuntar Pero creo que nada más Vale elegir ciertas personas Yo no entraría En ese, en ese círculo Aunque me gustaría jugar Por el hecho de De, pues Básicamente no es suicidio Para tu canal Al contrario Crece tu canal Debido a ese tipo de apoyo Pero he visto canales Que tienen, no sé Me, me sigo una persona Y, pues No es por denigrarlos Ni nada Simplemente que ellos También buscan seguidores Yo, por ejemplo Por mi lado Yo siento que ni siquiera Encajo ahí Porque no tengo la cantidad De seguidores que ellos tienen Por ejemplo La cantidad de vistas Ni la cantidad de personas Que lo siguen En especial en Twitch Porque en Twitch ya saben Que yo hago, hago directo Pero no es tanto directo El que es donde realmente Hago directo es en YouTube Para, ah Para la gente que realmente No le va bien Twitch Porque a mí me va Se me hace más cómodo Twitch Realmente Porque YouTube es un pedazo de sida Es un pedazo de sida En cuanto a plataforma Y funcionalidad Perfecto Perfectísimo Aquí, aquí Todo perfecto, eh Va, va de maravilla esto, eh Ahora sí Vamos, vamos dominando ¿Debería dar la vuelta entera? ¿O debería regresar fácil? A ver Voy a intentar matar Este desgraciado también Por los Por los cajas Pero vamos a ver Si puedo matarlo Capaz que me haga un drop, eh No lo sé Eso sí debió haber arreglado El modificador de stats De este juego Debió haber arreglado La posibilidad de drops De los enemigos Un porcentaje más alto Un 15% más Un 20% más Porque esto es ilegal, eh A ver si me da algo Si me da la Cutlax Estaría genial Porque creo que te da la Cutlax Y la Holy Sword A ver Es que Malditas pedusas No me dio nada Me dio un pene, eh Que rico están Que sabores, eh Que texturas Que jugosidad de polla Que me acaban de dar, eh Lo bueno es que ya tengo El elevador activado Ya, mira Esto es un win para mí Un elevador activado Es un elevador Que papá acaba de De utilizar Para salvar su mano Debí grabar Al conseguir Bueno, no, no pasa nada Vamos de nuevo Vamos de nuevo Ya grabé lo bueno Es que ya grabé Ya me vale tres penes Vamos de regreso Vamos a ir al Coliseo A ver si puedo llegar Con vida Si llego con vida Estaremos dentro ¿Cuántos tendrán de vida Los Flaymans? ¿Cuánto atacarán? ¿Cuántos movimientos tendrán? El dos es desgraciados Infelices pequeñajos Vamos a ir bien Vamos relajados Vamos todos chicos No, no me gusta el hacha El hacha se me hace malísima En esta zona Porque Bueno, con ciertos bosses Sirve muy bien Pero contra eso No me va a servir Quitan 28 ya, eh Quita ligeramente menos Vale, me quedo así Y es más fácil Ejecutar esto Pero por lo que acabo de decir De los De, de ¿Cómo se llama? De que la gente O sea Dice que quiere entrar Al reto a Latam Y eso Yo la verdad Ni siquiera yo lo intentaría Porque no tengo la cantidad De No tengo el alcance Que tienen muchos streamers O youtubers en general Por esa razón No creo que entraría Al No sé Nunca Bueno, capaz que Debería dejar un mensaje Eso me llama atención Pero como Es que no tengo Tampoco muchos streamers En twitter No Eso también Yo creo que denotaría Mucho que Que está bien Y que está mal Porque podría entrar Y que no Joder, me están pegando Una friega No, estoy perfecto Te pego ahí Y la verdad Te quieres meter Esa mierda ¿Verdad? Porque quieres las vistas Obviamente, wex Obviamente Hacer ese tipo de contenido Tienes que conseguir vistas Wex Sin vistas ¿Dónde quedas? Prostituyéndote en las esquinas Lo de siempre, wex Eso ya lo hago A ver Me cago Dale, papá Ven acá Ven con tu rey Aparte que no me gusta Hacer mucho contenido Con personas Porque soy muy patoso yo No porque no me guste Sino porque soy muy patoso Es difícil que yo haga contenido Para poner a alguien más Porque me la paso Haciendo otras cosas No puedo hacer esto Estoy ocupada haciendo esto Eh Son varios elementos No simplemente Soy ¡Madre! Vaya combo Vaya combo Vaya combo Vaya putísimo combo Que buen combo Buenísimo juego 10 de 10 Calidad de 100 Buenísimo juego Mañana quiero una review nueva Y que diga Juegazo Juego del año Juego del año Lo quiero mañana Puto combo Que combazo 115 Golpe en el aire Te tanqueo 84 500 mil Mátame de una vez Viólame Úsame Úsame como un preservativo Y deséchame Hijo de perra Porque me acaban de usar Ahí me usaron como una zorra Me cago en Dios En serio Me siento utilizado Estoy triste En peor porque de repente Se cambia la pantalla Chico a grande Porque estoy usando 12 elementos Para que se vea bien El video chicos O sea para que se vea En calidad así grandote Que se vea en esta En esa resolución Ocupo escalar la imagen Por eso tengo que estar Cambiando en el OBS Manualmente todo Ya lo expliqué en el primer video Pero lo volví a explicar Por si cualquier cosita Deberí intentar usar el logo Para conseguir la No pero es la Batcar Así que no me sirve eso Buenísimo eh Que buen juego eh Me encanta este juego Porque está bien equilibrado eh El mejor juego Es el equilibrio En esta porquería Porque me metí en esta mierda Yo solo Yo solo me entiendo A veces no funciona El botón Que es más rápido Bueno también podría hacer esto Que es básicamente Hacer esto No me sale Estoy mal Estoy malísimo Ya me había salido Pero soy idiota Porque se transforma Cuando quiere eh Ahora no salto Ahora no salto Bueno no me sale ahorita No puedo hacerlo Soy malísimo ahorita Mejor ya eres malo Desde siempre Pero ahora Tres veces peor eh Me he vuelto What the fuck Se ha pillado Un personaje No me detectes El mando Detéctame el mando Por favor Se me fue el mando Se me fue el mando De vacaciones Joder Buenísima eh Se me fue el mando De vacaciones Perfecto eh Ahí van a ver el gameplay Espectacular gameplay Miren eso Se me fue el mando De vacaciones eh No lo sé Ahí va solo Míralo 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 Va solo Perfecto eh Que buen juego eh Juegazo 10 de 10 No se puede hacer nada eh Joder que cáncer eh Se fue de vacaciones El mando No se por qué Me acaban de hacer Un game over Voy a desconectar el mando A ver si lo puedo Volver a conectar A ver si me lo detecta Esta vez el El emulador Porque una vez que te sales Del emulador Vale pero mira Esa es la imagen que les digo Así lo cambio Escalado Escalo para que se vea bien La imagen en tamaño normal Funcionará el mando ahora O tengo que cerrar Toda la Perfecto Se me acaba de desconectar Esta porquería otra vez Acaba de decir Se fue Ah jesús bendito Es que es un coñazo En serio Voy a morir Tengo que reiniciar chicos Así que voy a parar Tantito el video Y continúo Voy a tener que reiniciar el video Porque literalmente Me acaban de joder Joder maldita sea Que buen día eh Que buena noche Vengo Bueno ya hemos vuelto Maldita sea Me cago en Los controles Me cago Me cago en toda la infraestructura Me cago en los cables Me cago en todo Me cago en los enemigos Me cago en San puta Y no se Alguien mas No se consiganse alguien mas Pero me voy a cagar en su puta madre También de pasada Porque porque me canches en la madre eh Que reventada de orto Me están dando eh Me están usando como preservativo Y me están desechando De una manera que ya me estoy frustrando Todo porque Porque se dan de vacaciones los mandos Dijen ¿Saben que? No confíen en mi Yo ya no estoy Yo ya me fui Vamos de nuevo A ver si no se vuelve a desconectar Si se me vuelve a desconectar Me voy a encabronar eh Me voy a calentar Voy a decir buenas tardes Vengo aquí en En son de guerra ¿Cómo se llama esto? Ya es guerra A ver voy a tratar de hacer Usar menos esto Menos estabilidad Porque es la que me está generando Que tengo que mover mucho el mando Y eso genera el problema de Con llegar al punto de guardado Que está pasando la clock tower Yo me doy por satisfecho Bueno lleva 20 minutos de grabación Así que vamos a estar unos 10 minutos más Voy a tratar de hacerlos de media hora Aunque una hora estaría bien Pero Porque joder No puedo salir de las primeras zonas No sé Debería pasar el Me están pidiendo que pase la rom Pero La rom parchada Pero No puedo subir la media fire O algo por decirlo Este reto es estúpido eh En serio Este reto es estupidísimo No lo hagas Mejor vete y diviértete Juegate que a su momento es normal Y divierte Pásatela bien Porque así Es que no se puede Con esa mierda volando No se puede que un golpe Te saque 500 de vida Y te saque volando 30 kilómetros Pero Yo por qué Por qué pasó esto Porque dejé activado La porquería esa De que tengas Que si golpeas a alguien Sales volando Creo que se puede desactivar Pero No creo que no Porque ese mod ya está hecho Me cambiará todos los stats De los enemigos Y así Cosa que no queremos De una vez A ver Aquí es donde Tienes que aprender Bien los patrones de ataque De los enemigos Es cuando Este tipo de juegos Así cuando Realmente son de esta manera Que son difíciles Así Te aprende los patrones de ataque De los enemigos Igual que en Dark Souls En Dark Souls La razón principal Porque mucha gente Se va a hacer juego Ya con tiempo Porque aprendes El patrón de ataque De los enemigos Con el tiempo Por ejemplo Intentar Sobrevivir Es que Quiero hacer el Soul Seal Pero me da miedo Que me vaya a golpear Es que es algo así No me sale Es que me da pánico Que justamente cuando paso Me va a pegar A ver ya No se traten peor No tengas miedo Es que me da miedo Que me golpee Es que me va a sacar Volando otra vez Ya Ya me tranquilizo Es cuando me tranquilizo Es cuando empieza A pegarle bien A los enemigos Y me dejan En el mismo estado Mira que rápido Disparas bolas Ahora Ya muérete Por el amor de Dios Cuanto de vida tienes Tres años A ver si no me No me spamee Una bola de fuego Llegando Buenas tardes A ver si llego Buenas tardes Aquí tienes Su bola de fuego Cómetela enterita Papi A ver Vieja Nalgona Por favor No me mate A ver Nalguitas Por favor No me lastimes Se están juntando Se están juntando Se están juntando Se me está juntando El ganado Aquí Ah Voy a esperar Voy a esperar Voy a esperar No, no, no ¿Por qué no usas La habilidad de Hellfire Para esquivarlos? Porque no es tan fácil Esquivarlos con Hellfire Porque automáticamente Cuando me quiten La habilidad Me van a matar Hay que ser idiota Para no ver eso Porque no sabe jugar Buscate otra zorrita caliente Porque aquí no Lo que se podría hacer Es un Hellfire Para matarlo Me acerco Me acerco viendo Ahí está No te gusta el fuego ¿Verdad, calchonda? Me caches Si es por si El esponja Es el The game Que jugamos Un par de semanas El mod Lo voy a volver a jugar En videos Nada más por los lores En peor Y la verdad Es por las vistas ¿Verdad? Van a matar Mira, aquí por ejemplo Me pueden matar De pura suerte No me mataron ahí Aquí voy con cuidado Voy con premura Voy con premura Hay que ir con cuidadito Aquí vemos todo Cómo va la situación Se va acercando Don 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 boca Don boca De cocodrilo Y vamos a ver Si puede pasar algo Insta Pero insta Insta Instamove Instamuerte Insta anal ¿Te gusta el anal En peor? Toma, buenas tardes Recibe esa polla Y que te guste Buenas tardes Y si no te gusta Pues llama a mi Llame por teléfono Y arreglamos una cita Para que te guste la pronga Porque buenas tardes Qué buena metida de pica Jesús bendito, en serio, que asco Que asco, que asco Que asco de gameplay En serio, que asco Que asco de Intentar vivir, intentar sobrevivir Que asco No puedo avanzar, es que no me dejan La victoria aquí es haber abierto El único ascensor, pero por lo demás No puedo hacer nada, estoy atascado en esta área Lo rentable aquí, porque no he comprado una LibreCorn, debería haber comprado una LibreCorn Es que estas no las puedes esquivar, bueno, si las puedes esquivar sin daño Pero es complicado O mejor aún, tengo una idea Espérenme, tengo que Cambiar la imagen a escalado en tamaño grande Para que lo vean en una mejor calidad y que se vea Mejor el gameplay, es que No me gustan las bandas negras, como se ven Muchos streamers no les quitan las bandas negras a los videos No sé por qué, aunque es bastante sencillo hacerlo Con el OBS, me incomodan a mí Podría llegar desde el otro lado Pero es que tendría que pasar a todos los esqueletos Miren, voy a intentarlo otra vez Si no puedo, voy a intentar llegar Desde el lado y voy a tener que matar A Slogra y Gameon ¡Ah, no! Compré la Open G-Wall Podría ir a la catedral Podría ir a la catedral a ver si puedo solucionar algo Se podría ver Si ya tengo la Open G-Wall, ¿verdad? Relics G-Wall Open, sí, tengo la Open G-Wall Así que podemos intentarlo Es que ya hay caminos Ya hay caminos secundarios Pero, joder Es que aquí es pura práctica Puro error y práctica Podría subir levels Podría levelear a lo idiota Pero no quiero Que si me pongo a levelear Me pongo en un par de horas A nivel 70 ¿Y dónde está la gracia del gameplay? A ver, ya Modo game Modo pro, chicos Ya, me voy a concentrar bien Ya estoy harto de las joyadas Ya estoy harto de las penetradas Ya estoy harto de correr Estoy harto de sentir La violación en mi trasero Ya estoy harto de que me usen Como condón desechable Y me maten, ¿eh? Ya estoy hasta la coronga, ¿eh? Lo peor que haces es jugar bien Jugar con estrategia Con habilidad Con inteligencia Con todo el talento Que debes desarrollar Para poder jugar esta mierda Sin que te maten 500 veces Tienes que demostrar Que tienes la pija más gruesa Que aquí Por cojones Jugador de calidad, chicos Es un jugador de calidad Bueno Es un pequeño daño Un pequeño daño Que acabo de recibir Pero es insignificante Hemos ganado mucho Pero en peor ¿Por qué caminas así? Porque tengo miedo Y eso le ponen peor, wex Necesito 113 para vivir, ¿eh? No, no Estamos muy cerca Estamos perfectos otra vez Estamos bien Es que no te deja En serio No te deja Ni un segundo Te dice A ver A ver Esas nalguitas Ábrelas Que las quiero, ¿eh? Quiero violarlas Por favor Trae para acá Trae para acá, mijo Trae para acá Que equilibrado está el juego, ¿eh? Bien hecho Que soy idiota En serio Porque hago estos retos Estupidos Nada más yo Yo nada más juego estas cosas Para enojarme Mira eso Ni siquiera estoy en pantalla No se muere Es que no se muere No se muere ¿Qué hago? ¡Dios! Pido ayuda El día de hoy pido ayuda a Dios Y Dios ¿Qué pedo, papi? ¿Qué quieres de ayuda? Ya estaba muerta Y automáticamente me atacó Estoy en la misma situación Donde un golpe me matan Perfecto gameplay, ¿eh? Qué perfecto gameplay Voy jugando como los pros, ¿eh? Soy el mejor jugador del mundo, ¿eh? No hay duda Ay, es que Dios mío Es que no puedo Es que, o sea Salto Y en cuanto salto Automáticamente rushea 500.000 de vida Y acabo de bloquear Un ataque mágico Y ahora no se vio Es que me cago en Dios En serio Qué asco En serio Qué puto asco Yo solamente juego esta porquería ¿Por qué? Porque me odio Soy el mejor jugador De Silvania Chúpame el pito Cuando juegue esta mierda Y lo pasa la primera sin ver Es más, no, Gil Ven y me come los huevos, ¿eh? Ven y me la comes, ¿eh? No, no, es peor Se me cojo el castro Chúpame el pito, ¿eh? Chúpamelo, chúpamelo Quiero que me agarres el pene Y me lo... Pero que me saques Quiero que me saques algo blanco Pero que me dejes tan seco Que la próxima vez digan Eh, güey, ¿qué pasó, güey? Estás des... No has comido, güey Te doy de comer, güey No mames, güey Algo así, no sé Pero ya, es último intento Último intento Me vuelven a matar Y a la mierda Yo me voy Voy a dejar el episodio por aquí Y lo seguimos en otro episodio Pero voy a intentar ir por otro lado Voy a intentar matar al Slogra y Gabon De alguna manera Voy a intentar matar a ese par de hijos de puta De una u otra manera Voy a ganar Yo voy a ganar A ver, basta Debería conseguir corazones Que eso sería lo interesante Y lo inteligente Pero no Ya estoy hasta la polla Vamos Si se puede Es que aquí es todo Ganar, ganar Ganar o morir Es una de dos Lo malo es que tenemos Una desgraciada Que automáticamente se acomoda Para poder joderte Por intentar saltarlas Que se puede saltar Si se pueden saltar Pero es un coñazo Y es más Para hacer una no hit Cuando haces una no hit Es mucho más sencillo Voy a intentar hacer lo que Lo que usan mucho Es que básicamente sale el Hellfire Pero no me gusta la idea Porque a veces Como se reacomodan Es que No lo entiendo a veces No lo entiendo La hit que te dan Te dan Es que peor estaba Debajo del No me jodas No me chupes No me vengas Y me agarras el pene Y no me digas buenas tardes Es que Me da pánico Hacer Soul Seal En serio Me da pánico Hacer Soul Seal A veces Me da pánico Me da pánico De verdad De que dices Joder Me van a matar A ver Voy a tener que usar La estrategia De 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 ver con el corazón Y con las nalgas Voy a decir Ver con el corazón Y las nalgas En peor Sobrevivir Quiero Quiero llegar Es que tengo que llegar O sea Hay como O sea Es lo que me jode Estaba protegiéndome Con la Con la Con la biblia ¿No? Me estaba protegiendo Con la biblia ¿Por qué no me protegió Esta vez? Automáticamente Insta kill Bien hecho Equilibrado Súper equilibrado Todo el juego Yo creo que está muy bien Yo creo que está muy bien No hay problemas No hay fisuras En este plan De porquería Pero bueno chicos Voy a parar el episodio Por aquí Ya saben Si no olviden apoyarme Con un rico y suculento like No olvides dejar tu like Y a los 100 se publica El siguiente episodio Deja un comentario Para poder apoyar Este tipo de series Que realmente YouTube me esté Recomendando otros canales Porque últimamente Lo está haciendo Ya que están comentando mucho Comentan cosas de peor Te mató aquí No sé Usa estrategia No sé Alguna cosita extra Pero bueno Me voy yendo chicos Muchas gracias a los miembros del canal Y muchas gracias a todos ustedes chicos Ya saben Síganme tanto en redes sociales Como en Twitter Y en Facebook Que siempre estoy Bueno no soy tan activo Pero síganme Porque pues quiero Quiero que la gente me vea Porque soy una zorra Soy una zorra que quiere atención Y si nada más Les salve el peor Que tengamos este día No olviden hacer este video chicos Síganme en Twitch eh Síganme en Twitch también eh Porque no me siguen en Twitch Y me siguen en YouTube Pero en Twitch no Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!